Luego de que la luna cambia su trayectoria repentinamente con dirección a la Tierra, solo será cuestión de días antes de que la vida en el mundo se extinga para siempre. Todo comienza en el año 2011 cuando vemos a tres astronautas en el espacio. Marcus y Brian estaban afuera reparando un satélite cuando de pronto una extraña figura los golpea. Marcus sale volando y gracias a que Brian estaba sujetado correctamente al transbordador, regresa a la nave. El señor encuentra a su compañera Jessie desmayada y antes de regresar a la Tierra, Brian ve como la criatura que los atacó está haciendo un agujero en la luna. Ya en la Tierra, Sony, el hijo de Brian, está viendo en su laptop una grabación de su papá en la NASA. Sus superiores no le creyeron la historia de que algo los atacó y como Jessie no puede dar su testimonio porque quedó desmayada, piensan que Brian está inventando todo ya que él no sujetó correctamente a Marcus al transbordador y por su culpa murió. Por esta razón Brian fue despedido de la NASA. Él tuvo que abandonar su casa junto con su familia porque ya no podía pagar la renta y unos cuantos meses después su esposa también la abandonó. Diez años después conocemos a Casey, un chico fascinado con todo el tema del espacio, el cual se infiltra en las instalaciones de una universidad para conseguir datos acerca de la luna. Al llegar a su trabajo Casey recibe un correo con toda la información que robó de la universidad. Él se sorprende al ver los datos y más rápido que en chinga intenta contactar a la NASA, pero no tiene éxito. Ahora vemos como Jessie, la ex compañera de Brian, recibe un mensaje en la madrugada por parte de la NASA. Ellos le piden a la señora que se presente en las instalaciones urgentemente y cuando Jessie llega, le informan que la luna se ha salido de su órbita y viene directamente hacia la Tierra. ¡Ya valió madre! Nuevamente regresamos con Casey, él sigue tratando de comunicarse con la NASA, pero como no lo consigue, al día siguiente va con Brian a una conferencia que estaba dándole a unos niños para explicarle que la luna, en realidad, es una megastructura que fue creada por alienígenas. ¿Sí mamada? Obviamente Brian no cree nada de lo que dice Casey y después de sacarlo del lugar, Brian tira los papeles que el chico le dio a la basura. Al llegar a su casa Brian, recibe una llamada de su ex esposa Carolina. La señora le dice que Sonny fue arrestado por la policía por conducir a exceso de velocidad. Brian dice que eso es imposible porque el chico ni siquiera tiene auto, pero aquí se nos revela que cuando Carolina abandonó a Brian, se casó con un hombre millonario llamado Tom, con el cual tuvo dos hijas y fue el que le regaló el auto a Sonny. Al llegar a la corte Brian, intenta sobornar al juez. Obviamente Don Justicia se enoja y decide posponer la reunión para la próxima semana. Al mismo tiempo que pasaba esto, vemos como Casey llegó a su casa para contarle a su mamá que nadie le hace caso. La señora le dice que obliga a todos a que lo escuchen y en ese momento se nos cambia la escena. El equipo de la NASA descubrió que en tres semanas la luna llegará a la órbita de la Tierra, causando que grandes pedazos de rocas impacten contra el mundo. El jefe de la NASA da la orden de mantener todo en secreto, pero justo en ese momento uno de los trabajadores se da cuenta que alguien ha filtrado toda la información en Twitter. Por esta razón el director da una conferencia confirmando que la luna sí se salió de su órbita. Todas las personas en el mundo entran en pánico y mientras todos saquean, la familia de Tom comienza a hacer un plan para salir de la ciudad en un avión porque las calles son un desmadre. Al escuchar por las noticias una teoría sobre que la luna en realidad es una megastructura, Brian recuerda lo que le dijo Casey. El señor va hasta el contenedor de basura donde tiró los papeles y luego de encontrarlos busca información en Google para contactarse con el chico. Mientras tanto la NASA por fin mandó una nave al espacio para saber qué chingado le está pasando a la luna. Ellos se dan cuenta que justo en el centro de esta hay un agujero con miles de kilómetros de profundidad y al mandar una sonda para averiguar mejor, una extraña criatura sale del agujero y asesina a los astronautas. Cuando Brian por fin logra contactar a Casey, él le cuenta que su teoría es que la luna en realidad es una megastructura. Todas estas estructuras cuentan con un núcleo en el centro de ellas y lo que Casey piensa es que algo está obstruyendo el núcleo y por esta razón la luna se salió de su órbita. Gracias a que la luna sigue acercándose cada vez más, provoca que la marea del mar suba y que el agua llegue hasta el hotel donde estaban los chicos. Al mismo tiempo que pasaba esto, la NASA sigue sin saber qué chingado sucedió. Al ver el ataque el director, llama a su familia para decirles que empaquen todas sus cosas y después de colgar, renuncia, otorgándole el puesto de director a Jesse. La chica revisa toda la información de lo que ha pasado en la luna estos últimos años y cuando Jesse va hasta un lugar clasificado donde ocultaban información, descubre que su amigo no mintió y esa misma criatura que mató a los astronautas fue la misma que los atacó hace 10 años. Unas cuantas horas después Jesse tiene una videollamada con las fuerzas armadas. Ellos le dicen a la señora que han tomado la decisión de destruir la luna con un ataque nuclear antes de que ésta impacte a la tierra. Y ese intenta detenerlos porque sabe que habrá consecuencias catastróficas, pero como todos ya habían tomado una decisión, se retiran. El único que se queda es el jefe de las fuerzas armadas para decirle a Jesse que ella y su hijo vayan hasta el refugio en Colorado, ya que casualmente el señor es ex esposo de la chica y papá de su hijo. Luego de esto, vemos como Casey y Brian lograron sobrevivir al tsunami. Ellos se disponen a descansar cuando de pronto algunos agentes interrumpen su sueño y los llevan hasta las instalaciones de la NASA, donde Brian se reencuentra con su vieja compañera. Al principio la pareja comienza a pelear por lo que pasó en el pasado, pero luego de unos segundos recapacitan y Jesse le muestra a los chicos el video de la criatura atacando a los astronautas. Con esta información Casey está más que convencido que la luna fue creada por vida alienígena. Y después de platicar un poco, Brian acepta ayudar a su compañera con la única condición de que saquen a su hijo de la cárcel. Después de aceptar el trato, los chicos van hasta un museo donde había un transbordador espacial porque ya no tenían tiempo de hacer uno nuevo. Al regresar a la base las fuerzas armadas llegan con una bomba para que el equipo mate a la criatura en la luna y luego de atacar el control a Brian, su hijo Sony llega. Cuando Brian se reúne con el chico, un terremoto sacude las instalaciones y termina dañando uno de los motores de la nave. Al ver esto Jesse decide que lo mejor es abortar la misión porque les tardará aún más en reparar las piezas dañadas y obviamente ya no tienen tiempo. Casey le dice a Jesse que pueden intentar despegar con los dos motores ya que como la luna está más cerca, la gravedad los llevará al espacio. Los chicos se agarran los huevos y después de que Brian y Jesse mandan a sus hijos en un auto directos al búnker de refugio, suben de una vez por todas al transbordador mientras un enorme tsunami se acerca a ellos. Obviamente el equipo logra llegar al espacio pero muchos en la tierra no alcanzaron a librarla. Ya en el espacio los chicos se encuentran llenando la nave de combustible cuando de pronto ven a la luna acercarse muy rápido. Mientras tanto en la tierra, Sony, el hijo de Jesse y su niñera, son interceptados por unos rateros los cuales le quitan el auto. Los chicos siguen caminando y cuando llegan hasta una pequeña aldea vemos como la luna está más cerca que nunca de la tierra lo que provoca que fragmentos de ella impacten en todo el mundo. De regreso en el espacio Brian acaba de lanzar una pequeña nave con la bomba en ella. La criatura alienígena sale pero en vez de ir por la bomba se dirige hasta donde están los chicos. Rápidamente Brian apaga la nave, destruye el detonador remoto y el celular de Casey porque resulta que la criatura solo puede detectarlos si algo electrónico está cerca de ellos. Cuando la criatura regresa al agujero Jesse le confiesa a Brian y a Casey que el ejército está planeando lanzar bombas nucleares a la luna lo que desencadenará una lluvia de restos radioactivos. En la tierra Sonny logró llegar junto a sus nuevos amigos hasta la casa de su patlazo Tom. Al entrar a la cabaña ellos escuchan por la radio que el oxígeno se terminará cuando la luna llegue a la tierra por lo que deben refugiarse en el búnker. Al mismo tiempo que pasaba esto los chicos en el espacio anclan la bomba en su nave y de una vez por todas entran en el agujero. Ellos se dan cuenta que la teoría de Casey de que la luna es una mega estructura es cierta. La luna tiene un núcleo en medio de ella la cual está siendo obstruida por la criatura. Esto provocó que la luna se saliera de su órbita porque cuando la criatura se aleja del núcleo la luna intenta regresar a su lugar. Después de que Casey se emociona porque su teoría si era cierta la criatura nuevamente intenta matarlos. Brian aplica la de Toretto manejando más rápido que en Chinga cuando de pronto una luz los mete por una puerta. Mientras tanto en la tierra Sonny nuevamente se topa con los rateros cuando estaban cargando tanques de oxígeno. El chico de una vez por todas saca el arma que le dio su papá y defiende a su familia. Ellos siguen avanzando con dirección al búnker y cuando Sonny llama al papá del hijo de Jesse los pinches rateros aparecen otra vez. Gracias a que la luna estaba aún más cerca la familia logró escapar de los rateros con ayuda de la gravedad y cuando Sonny nuevamente llama al papá del niño éste les dice que se pongan en un lugar seguro porque solo es cuestión de minutos para que lancen las bombas nucleares. Cuando Jesse y Casey despiertan se dan cuenta que Brian no está. Una puerta se abre en frente de ellos y cuando los chicos sentan vemos como Brian fue abducido por el sistema operativo de la luna. El hijo pequeño de Brian aparece en frente de él y le cuenta que sus ancestros crearon todo esto. Hace millones de años la inteligencia humana sobrepasaba cualquier límite conocido. Ellos crearon un asistente artificial el cual es algo así como Alexa pero de nanotecnología. Uno de esos tantos días la inteligencia artificial se reveló y se juntó creando una gigantesca criatura con el único objetivo de aniquilar a cualquier ser humano para que no pudieran volver a dominarlo. Un grupo de personas pudo escapar hasta un rincón del universo por algunos años y lograron crear megastructuras las cuales fueron encontradas por la criatura. Solo una de ellas no fue encontrada y gracias a que esta llegó al sistema solar consiguió crear un planeta el cual conocemos hoy como la Tierra. Por muchos años los seres humanos llevaban una vida tranquila hasta apenas hace 10 años cuando la criatura nuevamente los encontró. Cuando Brian regresa a la normalidad y les cuenta a sus amigos todo lo que le dijeron comienza a prepararse para matar a la criatura gracias a que el sistema de la luna los ayuda creándoles una nueva nave. Cuando Brian y su equipo suben a esta y salen por la puerta la criatura Octave los ataca. La luna por fin llegó a la atmósfera de la Tierra y los militares están a punto de mandar las bombas nucleares. El ex esposo de Jessie sabiendo que la chica está aún allá arriba decide no meter la llave confiando al 100% en el plan de su esposa. A punto de salir de la luna Brian le dice a su equipo que debe de quedarse para que la criatura lo detecte y así puede explotar la bomba. Obviamente Jessie no está de acuerdo con Brian y mientras los dos peleaban Casey se mete a la cápsula. Él está decidido en sacrificarse para salvar al mundo y después de pedirle a Brian que cuide a su mamá y agradecele por haberlo escuchado el chico se sacrifica. Al final vemos cómo Jessie y Brian lograron llegar a la tierra y después de reunirse con su familia la luna por fin comenzó a regresar a su órbita. Antes de que la película termine vemos cómo la conciencia de Casey fue cargada en el sistema de la luna y ahora Casey vivirá por siempre en esta. Así termina Monfal. Les mando un saludo a todas las personas que han estado llegando al canal. No se olviden de irme a seguir a Instagram dejar su like su comentario y sobre todo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima peli. ¡Suscríbete!